Lo primero que debes tener en cuenta si quieres recuperar a tu hombre y hacer que él se arrepienta de haberse ido es que él no está interesado en las razones lógicas por las cuales el de regresar al hombre no le interesa eso el hombre necesita volver a sentir atracción y esa atracción solo la vas a lograr seduciéndolo de nuevo uno puede seguir esperando que él sienta lástima por ti esto de la fotografía es algo muy importante y es que tan pronto como vuelves a renovar tus fotos y logras un renacer ya que las fotos te hacen ver como una chica que está en control y está feliz eso hace que él prenda su campanita o tal vez ella ha cambiado o se ve muy linda en esta foto o tal vez cometí un error al irme de su lado en ese momento las cosas vuelven a comenzar él vuelve a sentir ese deseo por ti y ahí es cuando él siente la necesidad de buscarte si terminaste una relación en ese momento te estás sintiendo un poco de caída te sientes mal porque él se fue porque no fuiste lo suficiente para él y eso afecta a tu autoestima por eso deberás recuperar tu control tu poder sólo vas a lograr fácilmente conociendo gente es muy importante que salgas allá afuera y que hagas una vida social que empieces a relacionarte con otra gente que te dé esa energía para que puedas estar tranquila y feliz y que así tenga la oportunidad de tomarte fotos mira cuando nosotros socializamos cuando salimos y conocemos gente nos encontramos con oportunidades de sacarnos buenas fotos y cuando estás bien vestida y le pides a alguien que te tome una foto en la cual te ves completa esa foto es candidata para lograr que tu hombre siente interés por ti así que podrás publicarla y eso hará que tu hombre quiere estar a tu lado así que bueno lo importante de todo esto es que recuperes su control que publiques fotos y notarás que muy pronto él te va a buscar ahora viene la parte más importante y es que cuando él te busque tú no puedes correr a sus brazos lo que nosotros logramos por medio de las fotos es que él te busque por primera vez después de la ruptura eso es todo es lo único que vamos a lograr con las fotos que él te vuelva a buscar que él te vuelva a invitar a salir ahora aquí viene la parte más importante presta mucha atención porque eso es lo que va a hacer que tu hombre definitivamente te elija a ti tú no puedes premiar lo permitiendo que todo ocurra sabiendo que él se portó mal al rechazar tendrás que hacerle rogar y cómo logras esto es muy simple el día de la cita te vas a vestir muy bien vas a estar sensual te vas a saber elegante vas a estar segura de tu belleza y como ya vas a haber recuperado tu control porque has estado conociendo gente y estás haciendo cosas que te hacen sentir bien entonces cuando lo tengas enfrente no le vas a dar lo que él te está pidiendo sino que vas a hacer que te ruegue si tú te entregas permites que él obtenga todo lo que quiere en ese momento entonces hay algo en su mente que no cuadra él se portó mal él te rechazó y cuando regresó tú lo aceptaste eso es lo que no funciona en cambio cuando te aseguras de vestirte lo suficientemente sensual y atractiva lo provocas con acercamientos seductivos que le hagan sentir atracción y pasión que le hagan acercarse más y buscar eso entonces estarás logrando tu objetivo ya que él te va a rogar y en ese momento en el cual lo tienes enfrente y esta vestida sensual te sientes elegante en control entonces vas a hacer acercamientos seductivos los cuales van a provocar una reacción van a hacer que él te busque van a hacer que él te ruegue y ese encuentro ese juego que estás creando en ese momento en medio de la cita es lo que va a quedar en su mente y eso es lo que hará que él sienta que te necesita que haberse ido fue un error y ahí él va a empezar a rogar él comienza a rogar te después de esa primera cita en la cual no te entregaste pero lo provocaste pero es muy importante que lo puedas provocar necesitas provocarlo la atracción es lo más importante en todo esto si quieres que tu hombre se arrepienta de haberse ido deberás olvidarte de hablar las cosas comunes deberás crear atracción eso es lo más importante él no va a regresar a ti porque la razón es lógica no él va a regresar a ti porque le has creado atracción en su mente y eso lo vas a lograr haciendo esto diciendo sensual elegante y provocando lo así que como resumen esto es vas a tomarte fotos vas a publicar las vas a recuperar tu control vas a hacer vida social vas a esperar la cita que eso siempre llega y durante esa cita no te vas a entregar y vas a notar que esto va a generar esa reacción en cadena en la cual él te va a buscar de nuevo te va a pedir una nueva oportunidad así que ten en cuenta esto hazlo espero que te guste si todo esto te funciona déjame tu comentario tenemos comentarios muy excelentes aquí me gusta mucho este canal la paso muy bien y bueno aquí en la parte de abajo también te voy a dejar el libro haz que sea fiel para siempre un libro un conocimiento que te va a servir mucho es bueno que lo sepas es bueno que sepas qué es lo que hace que un hombre sea fiel así que haz clic abajo llega a la siguiente página descárgalo quedaremos en contacto quedará suscrita al boletín de noticias déjame un comentario suscríbete si no lo has hecho un saludo nos vemos en el próximo vídeo un saludo